El 13 de agosto al 5 de septiembre Venus hace su tránsito por el signo de Leo así que los corazones de los leoninos van a tener el protagonismo para los arianos, esta posición de Venus va a ayudar a los arianos a solucionar temas afectivos que realmente los preocupan, así que adelante para Tauro algo de alteración, traten de mediar sobre todo, de comprender al otro para el signo de Géminis, semana interesante, a no fumar, salvedad para todos pero hablando de las finanzas de Géminis, esta diría que es una semana más bien de espera para el signo de Cáncer, es una semana óptima, día 13 y 14 para el signo de Leo, les dije, Venus en el signo, así que adelante con el corazón para el signo de Virgo, hay como una emanación celestial que les va a proveer como una seguridad en el plano financiero para el signo de Libra, días de cambio de decisiones, van a decidir otras cosas en el plano afectivo para el signo de Escorpio, financieramente van a tener una semana neutra pero van a cerrar una etapa que los preocupaba para el signo de Sagitario, este Venus que está ahora transitando por Leo que va a estar junto con Mercurio, le va a dar un aspecto interesante para el lado financiero y para el lado del corazón para el signo de Capricornio, esta semana viene con proyección interesante para más adelante para el signo de Acuario, diría que en el plano afectivo están como consolidados algunos y otros están esperando, esperen un poquito más y para el signo de Pisces, como un sorpresivo cambio en el plano de las actividades sobre todo aquellos que estén con cuestiones creativas nos vemos en la próxima